Se abre la sesión. Con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito al segundo secretario, diputado Héctor Hugo Avitia Corral, se sirva a pasar lista de asistencia. Con gusto, presidente. Diputada América Victoria Aguilar Gil. Diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández. Diputado Antonio Andrés Rodríguez. Diputado Hortensia Aragón Castillo. Diputado Héctor Hugo Avitia Corral, presente. Diputada María Eugenia Campos Galván. Diputada Claudia Lucía Carrillo Treviso. Diputado Francisco Caruelo. Diputada Mayra Guadalupe Chávez Jiménez. Diputado Eliseo Compeán Fernández. Diputado Rodrigo de la Rosa Ramírez. Diputada Mayra Díaz Guerra. Diputado Jesús José Díaz Monárez. Diputada Laura Domínguez Esquivel. Diputado Eloy García Tarín. Diputada Ana Lilia Gómez Licón. Diputada María Elvira González Sanchondo. Diputado César Gustavo Jauregui Moreno. Diputado Enrique Licón Chávez. Gracias, Capi. Diputado Rosenberloera Chaparro. Gracias, Capi. Diputado Rogelio Loya Luna. Diputado Gustavo Martínez Aguirre. Diputado Luis Javier Mendoza Valdés. Diputado Daniel Murguía Larrizabal. Diputado César Augusto Pacheco Hernández. Presente. Diputada Mariana Pérez Enríquez. Diputada Mariana Pérez Enríquez. Diputado Elías Humberto Pérez Mendoza. Diputada Gloria Porras Valles. Diputado Fernando Reyes Ramírez. Diputado Luis Fernando Rodríguez Giner. Diputada Tania Teporaca Romero del Hierro. Diputada Aguera Torres Varela. Diputado Pedro Alberto Villalobos Fragoso. La informo, presidente, que han solicitado se justifique la inasistencia de los diputados, la diputada Aguera Torres Varela y Gustavo Martínez Aguirre, quienes comunicaron con la debido oportunidad a esta secretaría la imposibilidad de asistir a la presente sesión. Asimismo, le digo que se acaba de incorporar el diputado Luis Rodríguez Giner. Le informo, presidente, que de los 33 diputados que conformamos esta legislatura, se encuentran presentes 30. Gracias, diputado secretario. Existiendo el coro legal, se ha inicio la sesión desde el día 23 de junio del año 2015, instalados en el recinto oficial del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. Esta presidencia da la más cordial de las bienvenidas a las organizaciones civiles que hoy nos acompañan, así como integrantes de la Iglesia Católica. Sean ustedes bienvenidos a este cuerpo colegial. ¡Aplausos! Siguiendo con el orden del día, a continuación me permito poner a consideración de la Asamblea el orden del día de esta sesión. Primero, aprobación en su caso del acta de la sesión anterior. Segundo, se da cuenta de la correspondencia. Tercero, asuntos en cartera. Inciso A, turnos a comisiones. Cuarto, dictámenes que presentan las comisiones. D, inciso A, de Economía, Turismo y Servicios. Inciso B, de Ecología y Medio Ambiente. Inciso C, de Fiscalización. Quinto, presentación de iniciativas de decreto o puntos de acuerdo a cargo de... Inciso A, diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Inciso B, diputada Laura Domínguez Esquivel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Sexto, clausura de la sesión. Solicito al primer secretario diputado Enrique Licon Chávez, favor de tomar la votación e informe a esta presidencia. Con gusto, presidente. Buenos días. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras diputadas y diputados, los que estén por la afirmativa respecto del contenido del orden del día leído por el diputado presidente, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Los que estén por la negativa. Los que se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado de forma unánime a favor. Gracias, diputado secretario. Siendo así, se aprueba el orden del día. Solicito al segundo secretario, diputado Héctor Hugo Avitia Corral, verifique si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión anterior, la cual con toda oportunidad fue distribuida a las señoras y señores legisladores. Por instrucciones suyas, procedo con todo gusto, presidente. Pregunto a las señoras y señores diputados si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión anterior, la cual se hizo de su conocimiento oportunamente, favor de manifestarlo de la manera acostumbrada. Le informo, presidente, que ninguno de los legisladores han manifestado objeción alguna en cuanto al contenido del acta. Gracias, diputado secretario. Se aprueba. Para continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito al primer secretario, diputado Enrique Licón Chávez, verifique si todos los legisladores han tenido conocimiento de la correspondencia enviada por este cuerpo colegiado. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las legisladoras y legisladores, si todos han tenido conocimiento de la correspondencia enviada, favor de expresarlo de la manera acostumbrada. Informo a la presidencia que todos los legisladores han tenido conocimiento de la correspondencia enviada por este cuerpo colegiado. Siendo así, le solicito, se sirve, otorgarle el trámite correspondiente. A continuación, solicito al segundo secretario, diputado Héctor Hugo Avitia Corral, pregunte a las diputadas y diputados si tienen conocimiento de los asuntos en cartera. Con todo gusto, presidente. Pregunto a los señores y señores diputados, si todos han tenido conocimiento de los asuntos en cartera, favor de expresarlo de la manera acostumbrada. Le informo, presidente, que todos los legisladores cuentan con el documento correspondiente. Gracias, diputados. Secretario, esta presidencia ratifica los turnos de los asuntos contenidos en cartera. Continuando con el siguiente punto del orden del día, relativo a la presentación de dictámenes, se concede el uso de la palabra al diputado Daniel Murguía Lardizábal, para que en representación de la Comisión de Economía, Turismo y Servicios, presente a la Asamblea el dictamen que ha preparado y del cual ha dado cuenta a esta presidencia. Diputado, presidente. Gracias, diputado. Buenas tardes, compañeros. Saludo con mucho gusto a todos los padres católicos que hoy nos acompañan en las ciudades civiles. Honorable Congreso del Estado, la Comisión de Economía, Turismo y Servicios, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a la consideración del pleno al presente dictamen, elaborado con base en los siguientes antecedentes. Primero, con fecha 11 de febrero de 2015, fue turnada para su estudio y posterior dictamen, iniciativa con carácter de acuerdo presentada por el diputado de la 64ta Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Antonio Andréo Rodríguez, por medio de la cual pretende exhortar respetuosamente a los 67 ayuntamientos del Estado para que aquellos que cuenten con zonas turísticas analicen la posibilidad de crear mecanismos que brinden un servicio de seguridad y de orientación a los habitantes a través de la especialización de los cuerpos policíacos y que esto lleve a la creación de una policía turística. De conformidad con el artículo 30, fracción 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la Presidencia autorice la dispensa de la lectura de los antecedentes y remiterme a las consideraciones del documento y se inserte en el diario de los debates de la sesión. Adelante, diputado. Los integrantes de la Comisión de Economía, Turismo y Servicios, después de entrar al estudio y análisis de la iniciativa de mérito, formulemos lo siguiente. Consideraciones, primero, en el Honorable Congreso del Estado, a través de esta Comisión de Dictamen Legislativo, es competente para conocer y resolver sobre la iniciativa de antecedentes según lo dispuesto por el artículo 58 de la Constitución Política del Estado, así como los numerales 43, 46 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Segundo, la iniciativa en estudio propone un exhorto propone un exhorto a los ayuntamientos que integran el Estado de Chihuahua a fin de que se analice la posibilidad de que en el ámbito de su competencia y aquellos que dentro de su territorio cuenten con áreas y atractivos turísticos, destinen los esfuerzos necesarios a fin de crear los mecanismos que brinden un servicio de seguridad y orientación a sus habitantes, así como a los turistas, por lo cual deberá de especializarse a los cuerpos policíacos en un afán de lograr la creación de la policía turística. Sostiene el iniciador en su exposición de motivos que la creación de un cuerpo policíaco especializado, como el señalado en el párrafo próximo anterior, rebustece los esfuerzos que se han venido dando en Chihuahua para proteger e impulsar el turismo. Continúa señalando la iniciativa en un comento que la implementación de mecanismos innovadores, como el que se propone, deben asegurar vigilancia constante y prevención en la comisión de diversos ilícitos, para que así realmente se pueda afirmar que fungen como apoyo a la seguridad de las y los ciudadanos, así como también es debido a que sean un recurso de orientación para el turismo. Debe mencionarse un argumento al que alude el iniciador, el cual resulta inagagable, pues un policía de carácter turístico, sin duda, mejorará la imagen general del turismo en nuestro Estado, ya que uno de los factores que resultan más deseables para el desarrollo de la actividad turística, consiste en la seguridad que se brinde a las y a los visitantes. Tercero, el Estado de Chihuahua cuenta con una amplia y variedad gama de atractivos turísticos a lo largo y ancho de todo su territorio. En razón de la gran diversidad de climas, ecosistemas con que cuenta la entidad, así como por la multiplicidad orográfica que presenta, Chihuahua constituye un destino turístico inagualable para visitantes locales, nacionales e internacionales. La composición heterogénea del territorio estatal, el cual muestra desde cadenas y macizos montañosos, siendo un claro ejemplo de esto la Sierra Tarumara, pasando por regiones cálidas y sotropicales, como lo es Matopilas, así como las grandes extensiones desérticas que se observan en los médanos de Zamalayuca, de igual manera los pueblos mágicos que cuentan con un gran acervo cultural e histórico. Hasta urbes como Ciudad Juárez, que resultan un modelo de industrialización y progreso, son sólo algunos de los múltiples destinos que son altamente actativos para el turismo. Se debe agregar que uno de los ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016 es precisamente el turismo, por lo que en dicho programa administrativo se plantea la necesidad de llevar a cabo todas las acciones necesarias e implementar todos los mecanismos oportunos para que se vea beneficiado dicho sector económico. Ahora, pues, en razón de lo señalado anteriormente, es de menester agregar que debe ser preferente dotar a los municipios de las herramientas, instrumentos y cualquier medio que les resulte idóneo para poder fortalecer la promoción y difusión de las áreas turísticas con que cuenten en su respectivo territorio, pudiendo ser una opción, en su caso, para que se actualice dicho presupuesto, la creación del cuerpo policiaco a que alude el iniciador. Sin embargo, no debe vulnerarse en ningún momento la autonomía municipal por la que se hace la propuesta a modo de acuerdo, es decir, dejando a su más amplio arbitrio la decisión de su instauración o no. Cuarto, retomando la idea que contiene la exposición de motivos en estudio, en relación a la seguridad, prevención y orientación, trinomio que debe ser el eje rector y fin originario de la corporación que se desee implementar, se debe agarrar que esta comisión coincide en el sentido que un factor fundamental para el desarrollo de la actividad turística es inagregablemente que los destinos turísticos estén debidamente resguardados y que se pueda garantizar a las y a los visitantes una estancia libre de cualquier incidente delictiva. Si bien es cierto, la función antes descrita actualmente la desempeña de los diversos cuerpos policíacos que existen en el Estado, es verdad también que de establecerse la llamada policía turística se contaría con un grupo especializado no sólo en cuestiones de seguridad, sino también capacitado para proveer información y asesoramiento de los distintos atractivos que cuenta cada municipio. En virtud de los argumentos e ideas antes señalados y por tratarse de un asunto que pudiera resultar benéfico para un sector trascendental para la economía del Estado, como lo es el turismo, esta comisión considera oportuna la iniciativa en estudio y estima necesario enviar el exhorto propuesto por el iniciador a fin de analizado y ponderado por los ayuntamientos que integran la entidad. Quinto, por lo anteriormente expuesto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 y 58, así como el inicio e, fracción novena del artículo 64 de la Constitución Política del Estado, artículo 42, 43, 52, 59, 98 y 99, primer párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Comisión de Economía, Turismo y Servicios somete a la consideración del pleno el presente dictamen con carácter de acuerdo único. La 64ta Legislatura del Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente a los 67 municipios de la entidad para que aquellos que cuenten con zonas turísticas en su territorio analicen la posibilidad de crear mecanismos que brinden un servicio de seguridad y orientación a los visitantes, así como la especialización de sus cuerpos de seguridad a través de la policía turística, la cual habrá de caracterizarse por su índole preventivo y vocación de servicio económico. Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de acuerdo en los términos correspondientes. Dado en el Salón de Sesiones del Palacio de Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 23 días del mes de junio del año 2015, por la Comisión de Economía, Turismo y Servicios, diputado Daniel Muriel Arrizabal, presidente, diputado Antonio Andréo Rodríguez, secretario, diputada Annelia Gómez Licón, vocal, diputado Hortensia Aragón Castillo, vocal, diputado Pedro Alberto Villalobos Fragoso, vocal. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado Murguía. Procederemos a la votación del dictamen antes leído, para lo cual solicito al primer secretario, Enrique Licón Chávez, favor de tomar la votación e informe de esta presidencia. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados, los que estén por la afirmativa, tanto en lo general como en lo particular, respecto al contenido del dictamen antes leído, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación, así como presionando el botón correspondiente a la pantalla. Los que estén por la negativa, los que se abstengan, informo a la presidencia que se han manifestado de forma unánime a favor. Gracias, diputado secretario. Se aprueba tanto en lo general como en lo particular. Seguida se concede el uso de la palabra a la diputada Claudia Lucía Carrillo Treviso, para que en representación de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, presente a la Asamblea, el dictamen que ha preparado y del cual dio cuenta esta presidencia. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Les doy la más cordial bienvenida a las personas que nos acompañan. Honorable Congreso del Estado, presente. La Comisión de Ecología y Medio Ambiente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen, elaborado con base en los siguientes antecedentes. Presidente, con base en el artículo 30, fracción 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito la dispensa de la totalidad de los antecedentes y las consideraciones de la Comisión, para hacer una síntesis de los mismos, y de igual manera que el documento se anexe íntegramente al diario de los debates. Desde principios de los 70, los temas medioambientales tomaron una mayor importancia a nivel mundial. Las conferencias y reuniones de Londres, Nueva York, Praga, Ginebra y Estocolmo, por mencionar algunas, supusieron la base de los instrumentos internacionales que nos rigen actualmente. A partir de entonces, el derecho ambiental fue adquiriendo relevancia, principalmente en los países desarrollados. En México llegamos tarde a ese proceso y la Administración Pública se rezagó respecto del Plano Internacional. No obstante, durante la última década se dio un proceso acelerado de creación de leyes en materia ecológica. Es así que hoy contamos con legislación específica en materia de cambio climático, vida silvestre, forestal, energías renovables, gestión de residuos y de responsabilidad ambiental, entre otras. Ahora bien, es necesario destacar que una característica de ese proceso legislativo es la tendencia a la descentralización de facultades. Es decir, cada vez más los estados y municipios deben cumplir y en algunos casos concurrir con atribuciones que anteriormente eran exclusivas del Gobierno Federal. La principal problemática al respecto es que el incremento de facultades de los municipios y del propio Estado no ha ido a la par del desarrollo de las dependencias públicas encargadas. Es así que aún la mayoría de los municipios no cuentan con una dirección de medio ambiente y ven reducida su capacidad de actuación a una oficina o departamento de ecología. Al no contar los municipios con una estructura orgánica especializada en los temas medioambientales, se ve afectada la capacidad de coordinación con otros municipios para ejercer a cabalidad las potestades y obligaciones que se le otorga por ley a la Administración Municipal. Finalmente, tenemos la convicción de que una Administración Pública moderna precisa de instituciones sólidas y profesionales que permitan hacer frente de manera eficaz a las serias problemáticas medioambientales y que a la vez aprovechen en beneficio de la ciudadanía las oportunidades que ofrece en la actualidad nuestro marco jurídico. Por lo anteriormente expuesto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado y 43, 52 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Comisión de Ecología y Medio Ambiente somete a la consideración del Pleno el presente dictamen con el carácter de acuerdo. Único, se exhorta atentamente y con pleno respeto a la autonomía municipal a los 67 ayuntamientos del Estado de Chihuahua para que en ejercicio de sus facultades y de acuerdo a las posibilidades presupuestales tengan a bien analizar y en su caso llevar a cabo la creación de una dirección encargada de los temas medioambientales y de contar en la actualidad con este organismo en su estructura se lleven a cabo las disposiciones presupuestales orgánicas y operativas para fortalecer sus funciones. Económico, aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de acuerdo en los términos en que debe enviarse. Dado en el Salón de Sesiones del Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua a los 23 días del mes de junio del año 2015, por la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, diputada Águeda Torres Varela, secretaria, diputada Mayra Díaz Guerra, vocal, diputada Mariana Pérez Enríquez, vocal, diputada Ana Lilia Gómez Licón, vocal, y la de la voz, diputada Claudia Lucía Carrillo Treviso, presidenta. Es todo, diputado presidente. Gracias, diputada. Procederemos a la votación del dictamen antes leído, para lo cual solicito al segundo secretario, diputado Héctor Hugo Avitia Corral, tome la votación e informe a esta presidencia. Tal como me lo indica, lo realizo con todo gusto, presidente. Cuestiono a las señoras y señores diputados, los que estén por la afirmativa, tanto en lo general como en lo particular, respecto del contenido del dictamen antes leído, favor de expresar su voto, levantando la mano en señal de aprobación, así como presionando el botón correspondiente en su pantalla. Los que estén por la negativa, los que se abstengan, le informo, presidente, que en su totalidad, mis compañeros congresistas se han manifestado a favor del dictamen antes leído. Gracias, diputado secretario. Se aprueba tanto en lo general como en lo particular. A continuación, se concede el uso de la palabra a la diputada María Elvira González Sanchondo para que en representación de la Comisión de Fiscalización presente a la Asamblea los dictámenes que ha preparado y de los cuales se ha dado cuenta a esta presidencia. Con su permiso, presidente. Honorable Congreso del Estado presente. A la Comisión de Fiscalización le fueron turnados informes de acciones de fiscalización derivadas de diversas revisiones practicadas a personas morales de derecho privado que recibieron recursos públicos durante el ejercicio fiscal del año 2013. Señor presidente, de conformidad con el artículo 30, fracción vigésima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la presidencia autorice la dispensa de la lectura de los antecedentes y las consideraciones de los dictámenes correspondientes y leer únicamente un resumen en el entendido que el contenido de cada uno de los dictámenes que leeré a continuación quedarán insertados íntegros en el diario de los debates de esta sesión. Adelante, diputada. Manifiesta la Auditoría Superior del Estado que de la revisión afectada a los entes fiscalizables en cuanto a la gestión de los recursos públicos es favorable, por lo tanto, con fundamento en los artículos 57, 58 y 64 fracción séptima de la Constitución Política del Estado, siete fracciones tercera y 19, 20 fracciones primera y 19 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado, así como 43 y 64 fracciones primera y novena de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Comisión de Fiscalización somete a la consideración de este alto cuerpo colegiado el presente acuerdo. Primero, por las consideraciones vertidas en el presente dictamen, archívense los informes de acciones de fiscalización relativos a las revisiones realizadas a los entes fiscalizables denominados Vivir Bien en Delicias Asociación Civil, Voluntarias Vicentinas de Nuevo Casadrandes Asociación Civil correspondientes al ejercicio fiscal del 2013. Segundo, remita se copia del presente acuerdo a la Auditoría Superior del Estado para su conocimiento y los efectos conducentes. Económico, aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de acuerdo en los términos en que debe enviarse. Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo del Estado en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 23 días del mes de junio del 2015. Por la Comisión de Fiscalización, diputada María Eugenia Campos Galván, secretaria, diputado Antonio Andrés Rodríguez Vocal y diputada María Elvira González Sanchondo, presidenta. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada. Procederemos a la votación del dictamen antes leído, para lo cual solicito al primer secretario, diputado Enrique Licón Chávez, favor de tomar la votación e informe de esta presidencia. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados, los que estén por la afirmativa, tanto en lo general como en lo particular, respecto al contenido del dictamen antes leído, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación, así como presionar el botón correspondiente en la pantalla. Los que estén por la negativa, los que se abstengan, informo a la presidencia que se han manifestado de forma unánime a favor. Gracias, diputado. Siendo así, se aprueba tanto en lo general como en lo particular. Adelante, diputada. Honorable Congreso del Estado presente. A la comisión de fiscalización no fueron turnados informes de acciones de fiscalización derivadas de diversas revisiones a personas morales de derecho privado que recibieron recursos públicos en el ejercicio fiscal del 2013. En ese sentido, y toda vez que el informe de acciones de fiscalización señala que los entes fiscalizables fueron omisos en proporcionar la información requerida por la Auditoría Superior del Estado, con fundamento en los artículos segundo, fracciones 19 y 26 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado, 64 fracción tercera y 64 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Comisión de Fiscalización somete a la consideración de este alto cuerpo colegiado el presente acuerdo. Único, por las consideraciones vertidas en el dictamen que da origen al presente acuerdo, solicítese a la Auditoría Superior del Estado, lleve a cabo una revisión específica a los entes fiscalizables denominados Visión en Acción, Misión Rescate, Asociación Civil, Vivir para Amar y Servir, Asociación Civil, y elabore el informe especial correspondiente que contenga los resultados de dicha revisión. Económico, aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de acuerdo en los términos en que debe enviarse. Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo del Estado, de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 23 días del mes de junio del 2015. Por la Comisión de Fiscalización, Diputada María Eugenia Campos Galván, Diputado Antonio Andrés Rodríguez, vocal, y Diputada María Elvira González Sanchondo, Presidente. Es cuanto, Presidente. Gracias, Diputada. Siendo así, procederemos a la votación, para lo cual solicito al Diputado Héctor Hugo Avitia Corral a favor de tomar la votación e informe de esta Presidencia. Con gusto, Presidente. Pregunto a mis compañeros y compañeras diputados, los que estén por la afirmativa, tanto en lo general como en lo particular, respecto del contenido del dictamen antes leído, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación, así como presionando el botón correspondiente en la pantalla. Los que estén por la negativa, los que se abstengan, le informo, Presidente, que se han manifestado por unánimente la totalidad de mis compañeros legisladores a favor del dictamen antes leído. Gracias, Diputado Secretario. Siendo así, se aprueba tanto en lo general como en lo particular. Adelante, Diputada. Honorable Congreso del Estado presente. A la Comisión de Fiscalización fueron turnados informes de acciones de fiscalización derivados de diversas revisiones practicadas a personas morales de derecho privado que recibieron recursos públicos durante el ejercicio fiscal del 2013. En ese sentido, y no obstante que el ente fiscalizable obsequió la información que se le requirió por la Auditoría Superior del Estado, no fue posible determinar si se causó daño patrimonial al Estado, por lo que con fundamento en los artículos segundo, fracción 19 y 26 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado, 64, fracción tercera y 64 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Comisión de Fiscalización somete a la consideración de este alto cuerpo colegiado el presente acuerdo. Único, por las consideraciones vertidas en el dictamen que da origen al presente acuerdo, solicítese a la Auditoría Superior del Estado lleve a cabo una revisión específica a los entes fiscalizables voluntarias vicentinas de Chihuahua Asociación Civil, voluntarias vicentinas de Ciudad Juárez Asociación Civil, voluntarias vicentinas de Jiménez Asociación Civil, Xiomara Asociación de Niños con Problemas Ortopédicos Asociación Civil y elabore el informe especial correspondiente que contenga los resultados de dicha revisión. Económico aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de acuerdo en los términos en que debe enviarse, dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo del Estado en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los días 23 del mes de junio del 2015, por la Comisión de Fiscalización, diputada María Eugenia Campos Galván, secretaria, diputado Antonio Andrés Rodríguez Bocall y diputada María Elvira González Sanchondo, presidente. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada. Procederemos a la votación del dictamen antes de ello, procede a tomar la votación y informe a esta presidencia. Con gusto, presidente. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados los que estén por la afirmativa, tanto en lo general como en lo particular, respecto al contenido del dictamen antes leído, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Los que estén por la negativa, los que se abstengan, informe a la presidencia que se han manifestado de forma unánime a favor. Gracias, diputado secretario. Le solicito a la secretaría prepare las minutas correspondientes y las envíe a las instancias competentes. Continuando con el desahogo del siguiente punto del orden del día, les informo que comunicaron a esta presidencia con la debida oportunidad su interés en presentar una iniciativa. La diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, así como la diputada Laura Domínguez Esquivel, integrante del Partido Revolucionario Institucional. Siendo así, se concede el uso de la palabra a la diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández. Adelante, diputada. Honorable Congreso del Estado presente, quien suscribe, diputada la 64ta legislatura del Estado e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64, fracción segunda y 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudo ante esta honorable asamblea a presentar iniciativa de Ley de Estacionamientos Públicos del Estado, al tenor de la siguiente exposición de motivos. Presidente, solicito que de conformidad con lo dispuesto por la fracción 20 del artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se me autorice la dispensa de la totalidad de la lectura de la presente iniciativa para hacer un resumen sobre la sustancia de la misma, asimismo le pido que se inserte el texto íntegro en el diario de los debates. Adelante, diputado. El aumento de la población en el Estado de Chihuahua no va acompañado con la calidad de los servicios públicos que se requiere para un mejor desarrollo de las actividades en la entidad. de hecho, bastantes de los problemas públicos que se encuentran sin atender y sin resolver por nuestras autoridades generan a su vez otros problemas, en tanto que la autoridad sólo reacciona a destiempo buscando dar solución a lo urgente por encima de lo importante. Tal es el caso de Vialidad y Transporte, que es una de las grandes quejas de las y los chihuahuenses. Acceder a la vía pública destinada para estacionar automóviles resulta todo un calvario en la vida rutinaria. Pierdes tiempo, gastas gasolina al dar vueltas y vueltas para encontrar estacionamiento, ello con la intención de acudir a realizar diversas actividades tales como disfrutar de plazas comerciales, centros culturales, oficinas que albergan los poderes constituidos y presidencias municipales a realizar diversos trámites que regularmente se sitúan en el centro de la ciudad. Inclusive, aquellos espacios que cuentan con parquímetros se hallan en la misma situación. Las razones son diversas. Incremento del aforo vehicular en nuestra entidad federativa y no así los espacios viales. la operación del transporte denominado vivebus y ampliación de banquetas. Eliminaron carriles que tradicionalmente eran utilizados como estacionamientos. Eso ha traído consigo el uso irremediable de estacionamientos públicos aun cuando no reúnan las condiciones y características básicas de higiene y seguridad. Por otro lado, algunas personas a pesar de tener la suerte de hallar un lugar para estacionarse en un sitio de forma gratuita que al paso que vamos va a ser un privilegio en extinción, optan muchas veces por ingresar a un establecimiento de esta clase asumiendo el costo dado el clima de inseguridad que impera nuestra entidad federativa sin percatarse que puede ser víctima de robo y de su integridad física en ese mismo lugar. Actualmente los estacionamientos públicos no cuentan con una regulación suficiente y específica que dé seguridad jurídica a los prestadores de servicios como a los usuarios que permita tener un control sobre los aspectos esenciales de los estacionamientos como lo son las características mínimas necesarias del lugar destinado para el estacionamiento de los automóviles, los horarios de prestación de servicio, la tarifa aplicable o la manera en que se responderá de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse durante el tiempo de resguardo de este. Cabe destacar que el municipio de Chihuahua dentro de su catálogo reglamentario cuenta con un ordenamiento intitulado reglamento de actividades comerciales industriales y de servicio para el municipio que contiene las normas relativas a los procedimientos que deberán observarse para la apertura nivel de servicio y fomento al estacionamiento o construcción de estacionamientos públicos. Así como Ciudad Juárez cuenta con algunas disposiciones reglamentarias pero nos preguntamos ¿es suficiente el cuerpo normativo municipal para enfrentar y resolver esta problemática? que carecen de un instrumento normativo en este sentido al respecto es oportuno citar que al 18 de febrero del presente año el número de contribuyentes que prestan el servicio de establecimiento público son el municipio de Camargo 1 Cuauhtémoc 3 Chihuahua 60 Hidalgo del Parral 9 Ciudad Juárez 24 Santa Bárbara 1 dando un total de 98 contribuyentes que prestan el servicio de establecimientos públicos en el Estado Hoy por hoy los vacíos legales que existen no permiten afrontar los grandes retos que se presentan para resolver esta problemática porque es palpable que la mayoría de locales o lotes que prestan este servicio plagado de irregularidades son evidentes como la existencia de rótulos con la leyenda no nos hacemos responsables por daño robo pérdida en su vehículo que es totalmente falsa y genera confusión en los usuarios porque si lo son desde el momento en que se está pagando para que resguarden su vehículo se permite la entrada desmesurada de carros superando superando la capacidad instalada para obtener más dinero ni siquiera existen líneas que delimiten los cajones no se otorgan los tickets respectivos que amparen la entrada de los vehículos al estacionarse cobran tarifas diversas adolecen de reloj checador o cobran los minutos como si fueran horas el personal que elabora no porta identificación o no se encuentran capacitados para prestar el servicio se podría citar innumerables ejemplos que ponen al usuario del servicio en riesgo no sólo de su peculio sino también de su integridad física otra problemática social no menos importante es lo tocante a los franeleros que se adueñan de la vía pública como si fuera propia que es un tema que no debemos dejar pasar del mismo modo otro percance que permanece en el olvido es la inclusión de estos espacios para los sectores más vulnerables como son las personas con discapacidad adultos mayores y mujeres embarazadas que de forma regular son marginados en los servicios públicos como el caso que hoy nos ocupa no pasa desapercibido que el artículo 29 del código municipal del estado menciona que dentro de las facultades y obligaciones del presidente es llevar a cabo por conducto de la dependencia correspondiente la construcción mantenimiento control y vigilancia de locales destinados a prestar al público el servicio de estacionamiento de vehículos pero reitero las irregularidades de este servicio están a la luz del día cada quien cobra lo que le da su gana inclusive los usuarios tienen que cuidar de no extraviar su boleto si no quieren pagar 100 pesos que por lo general es lo que oscila el costo del boleto extraviado por otro lado los estacionamientos comerciales como lo son la central camionera plaza del sol el aeropuerto clínicas y hospitales y la reciente novedad del gobierno municipal de ciudad juárez que se dio el lujo de cobrar 10 pesos para acceder a las oficinas administrativas del gobierno municipal así pues dadas las circunstancias antes descritas ya sabiendas de que el tema de seguridad pública es primordial considero loable legislar bases generales al respecto por ello compañeras y compañeros legisladores los conmino a que conjuntamente aprobemos la presente pretensión legislativa que viene a colmar insuficiencias normativas que hemos observado en lo concerniente a la regulación de los estacionamientos de vehículos no sin antes contar con la participación de representantes de la Cámara Nacional de Comercio Confederación Patronal de la República Mexicana y demás personas entendidas en esta materia para crear un ordenamiento legal con consensos acorde a nuestros tiempos y dentro de un marco de una política integral de movilidad que venga paliar esta problemática que se nos está yendo de las manos todo ello para brindar certeza confianza seguridad y proteger el patrimonio de los usuarios así como para quienes prestan el servicio de estacionamientos por otro lado esta iniciativa conlleva en una de sus partes desincentivar el uso del automóvil como alternativa viable como la construcción de estacionamientos disuasorios que son aquellos de carácter público de tarifa reducida o gratuita ubicados cerca de paraderos de transporte público o estaciones del sistema de transporte colectivo que tiene por objeto fomentar la intermodalidad entre el transporte privado y el transporte colectivo en otras palabras en este caso se propone romper el paradigma de que es mejor el uso del transporte particular y no del transporte público así pues la ley que se propone se integra con seis capítulos que son los siguientes capítulo primero disposiciones generales capítulo segundo derechos y obligaciones de prestadores de servicios de usuario capítulo tercero de las autoridades competentes capítulo cuarto de los estacionamientos y su apertura capítulo quinto de la verificación capítulo sexto de las sanciones y recursos constituido este por 37 artículos legislar con responsabilidad social es y será nuestra misiva por tal razón y ante los argumentos vertidos y con fundamento en los artículos invocados en este proemio del presente someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto artículo único se expide ley de estacionamientos públicos del estado de Chihuahua para quedar en los siguientes términos transitorios artículo primero la presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del gobierno del estado artículo segundo se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto artículo tercero los ayuntamientos dispondrán de 120 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente ordenamiento a fin de que expida el reglamento de esta ley dado en el salón de sesiones del honorable congreso del estado a los 23 días del mes de junio del año 2015 atentamente grupo parlamentario del partido acción nacional diputado césar gustavo jauregui moreno diputada analilia gómez licón diputada maría eugenia campos galván diputado rogelio loyaluna diputado eliseo compeán fernández diputado elías humberto pérez mendoza y la de la voz diputada daniela soraya álvarez hernández es cuanto presidente gracias diputada a continuación se concede el uso de la palabra la diputada la hora domínguez esquivel integrante del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional con su permiso señor presidente adelante diputada honorable congreso del estado la de la voz integrante del partido revolucionario institucional acudo ante esta soberanía a presentar iniciativa de acuerdo mediante el cual pretendo que este alto cuerpo colegiado exhorte de manera comedida y respetuosa a los tres poderes del estado a formar una comisión que tenga como propósito organizar los festejos del centenario de la promulgación de la constitución general de los estados unidos mexicanos la iniciativa de mérito se sustenta en la siguiente exposición de motivos de nuestra carta magna se han escrito y expresado innumerables comentarios y reflexiones pues ha sido el fundamento político y jurídico que ha permitido que nuestro país y sus habitantes hayan caminado por el rumbo que nos ha marcado en efecto es la guía que afianza la justicia consolida la paz favorece la libertad procura el bienestar general y regula las relaciones de las instituciones para ofrecer a la sociedad la atención puntual de sus demandas de seguridad la libertad la paz la seguridad y la democracia son el pilar sobre los que se ha construido la nación soberana y pujante que hoy somos y es la constitución política de los estados unidos mexicanos el documento en que se contienen las bases y principios de esos cuatro ejes rectores en cuyos primeros artículos la población mexicana encuentra el sostén para el respeto y garantía a sus derechos fundamentales nadie puede estar por encima de la constitución en ella se establecen los principios de la soberanía y en los valores que en ella se contienen se concretan las libertades fundamentales y los mecanismos para la exigencia de su cumplimiento los derechos políticos sociales y económicos que en la revolución mexicana de 1910 se enarbolaron como bandera de renovación encontraron en este documento fundamental el espacio para su pronunciamiento y en sus páginas de artículos se acogieron los más caros anhelos de paz y justicia social no podemos pues siquiera imaginar que el México democrático que hoy somos pudiera ser posible sin los fundamentos principios y valores que los constituyentes de 1917 plasmaron en el más importante ordenamiento legal de todos los tiempos en nuestro país es por ello que se hace necesario e indispensable trazar una ruta que nos permita arribar al centenario de la promulgación de la constitución de 1917 con los festejos y reconocimientos que merecen tanto los acontecimientos como los personajes históricos que hicieron posible la redacción de la carta magna que aún hoy rige los destinos del país por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 98 de la ley orgánica del poder legislativo someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de acuerdo artículo primero la 64ta legislatura del honorable congreso del estado acuerda la creación del comité para la conmemoración del centenario de la constitución política de los estados unidos mexicanos conformada por los tres poderes del estado ejecutivo legislativo y judicial con el propósito de establecer de forma coordinada los eventos celebraciones homenajes conmemoraciones y demás acciones que habrán de llevarse a cabo a partir de esta fecha y hasta el 5 de febrero del 2017 para el cumplimiento de su objeto promoverá la activa participación de los sectores público social y privado económico aprobado que sea túrnese a la secretaría para que elabore la minuta de acuerdo en los términos que deba permitirse presidente le solicito de manera respetuosa que usted tiene las facultades de enviar esta iniciativa este exhorto a la comisión a la junta de coordinación parlamentaria dada en la sala de plenos del poder legislativo en la ciudad de chihuahua 23 días del mes de junio del año 2015 la de la voz laura domínguez es cuanto señor presidente gracias diputada solicito al primer secretario diputado enrique licón chávez proceda a tomar la votación si es someta la votación si tienen a bien los compañeros legisladores de que este asunto se turne a la junta de coordinación parlamentaria sometemos a consideración de los diputados si están de acuerdo que se someta la iniciativa que presentó la diputada los que estén a favor a la junta de coordinación parlamentaria los que estén a favor los que estén por la negativa le informo presidente que se turna a la comisión gracias diputado bien aprobada a suplantar las facultades es su facultad claro que si lo que fue a solicitud de la diputada está más va firme va firme diputado las iniciativas antes leídas se remiten a la secretaría para su trámite habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día se levanta la sesión y se cita para la próxima que se celebrará el jueves 25 de junio del presente año a las 11 horas en el recinto del poder legislativo para tal efecto muchas gracias señoras y señoras legisladores y buenas tardes bienvenido se abre la sesión con el objeto de verificar la existencia del foro solicito al segundo secretario diputado Héctor Hugo Vistia Corral se sirva a pasar lista de asistencia con gusto presidente diputada América Victoria Guiláquil diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández diputado Antonio Andrés Rodríguez diputado diputado Hortensia Andrés Castillo diputado Estoruba Mitia Corral presente diputada María Eugenia Cantor Galval diputada Claudia Lucía Carrillo 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 Corizzo diputado Francisco Carbueno diputada Mayra Guadalupe Chávez Jiménez diputado Eliseo diputado diputado Rodrigo de la Rosa Jiménez diputado diputado Díaz Guena diputado Jesús José Díaz Lulares diputado Laura Domínguez Esquivero diputado Eloy García Taní diputada Ana Lidia Álvaro licor diputada María Armira González Sanchoto diputado César Gustavo Jauregui Moreno diputado Enrique Ligón Chávez diputado José Perlo de la Chapana diputado Rodelio Loya Luna diputado Gustavo Martínez Aguirre diputado Luis Javier Mendoza Valdés diputado Ariel Mundial Arisaba diputado César Augusto Pacheco Hernández diputada Mariana Pérez Enrique diputado Liga Mendoza diputada Gloria Borros Bahía diputado Fernando Javier Ramírez diputado Luis Fernando Rodríguez Giner diputado diputado Tania Teporaca Romero de Hierro diputada Aguera Tónez Valdarela diputado Pedro Pedro Alberto Villanueva Tragoso Le informo presidente que han solicitado que se multiplique la inasistencia de los diputados la diputada Aguera Torres Marela y Gustavo Martínez Aguirre quienes comunicaron con la oportunidad a esta secretaría la imposibilidad de asistir a la presente sesión así mismo le digo que se acaba de incorporar el diputado de los Rodríguez Giner le informo presidente que de los treinta y tres diputados que conformamos esta dictadura se encuentran presentes treinta gracias diputado secretario existiendo el curso legal se ha inicio de la sesión desde el día 23 de junio del año 2015 instalados en el recinto oficial del Poder Legislativo por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal esta presidencia dará más cordial de las bienvenidas a las organizaciones civiles que hoy nos acompañan así como integrantes de la iglesia católica sean ustedes bienvenidos a este cuerpo un saludo un saludo que hoy nos acompañan con la iglesia con la iglesia con la iglesia ¡Otra! 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 Estado, a través de esta comisión de dictamen legislativo, es competente para conocer y resolver sobre la iniciativa de antecedentes, según lo dispuesto por el artículo 58 de la Constitución Política del Estado, así como los numerales 43, 46 y 59 de la Ley Urbánica y del Legislativo. Segundo, la iniciativa en estudio propone un exhorto a los ayuntamientos que integran el Estado de Chihuahua, a fin de que se analice la posibilidad de que en el ámbito de su competencia y aquellos que dentro de su territorio cuenten con áreas y activos turísticos, destinen los esfuerzos necesarios a fin de crear los mecanismos que brinden un servicio de seguridad y orientación a sus habitantes, así como a los turistas, por lo cual deberá de especializarse a los cuerpos policíacos en un afán de lograr la creación de la policía turística. Sostiene el iniciador en su disposición de motivos que la creación de un cuerpo policíaco especializado, como el señalado en el párrafo próximo anterior, rehuspece los esfuerzos que se han venido dando en Chihuahua para proteger y cruzar el turismo. Continúa señalando la iniciativa en un documento que la implementación de mecanismos innovadores como el que se propone deben asegurar y vigilarse a constante y prevención en la comisión de diversos ilícitos, para que así realmente se pueda afirmar que funge como apoyo a la ciudad de las y los ciudadanos, así como también es debido que sea un recurso de orientación para el turismo. Debe mencionarse un argumento aquí, alude el iniciador, el cual resulte inagrable, pues un policía de carácter turístico sin duda mejorará la imagen general del turismo en nuestro estado, ya que uno de los factores que resulta más deseables para el desarrollo de la actividad turística consiste en la seguridad que se brinde a las y a los visitantes. Tercero, el estado de Chihuahua cuenta con una amplia y variada gama de atractivos turísticos a lo largo y ancho de todo su territorio, en razón de la gran diversidad de climas, ecosistemas que se encuentra la entidad, así como por la publicidad orográfica que presenta, Chihuahua constituye un destino turístico inagrable para visitantes locales, nacionales e internacionales. La composición heterogénea del territorio estatal, el cual muestra desde cadenas y macizos montañosos, siendo un claro ejemplo de esto la Sierra Tawmara, pasando por regiones cálidas y subtropicales, como lo es Matopinas, así como las grandes expresiones escépticas que se observan en los pedos de San Agayuca, de igual manera los pueblos mágicos que cuentan con un gran acervo cultural e histórico, hasta urbes como Ciudad Juárez, que resulta en un modelo de industrialización y progreso, son solo al uno de los múltiples destinos que son altamente atractivos para el turismo. Se debe crear uno de los ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016, es precisamente el turismo por lo que en dicho programa administrativo se plantea la necesidad de llevar a cabo todas las acciones necesarias e implementar todos los mecanismos oportunos para que se haya beneficiado dicho sector económico. Ahora pues, en razón de lo señalado anteriormente, es de menester a agregar que debe ser referente tocar a los municipios de las herramientas, instrumentos y cualquier medio que les resulte idóneo para poder fortalecer la promoción y dirección de las áreas turísticas con que cuenten en su respectivo territorio, pudiendo ser una opción, en su caso, para hacer que se realice dicho presupuesto y la creación del cuerpo policiaco a que alúe iniciado. Sin embargo, no debe vulnerarse en ningún momento la autonomía municipal por la que se hace la propuesta a modo de acuerdo, es decir, dejando en su más amplio arbitrio la decisión de su restauración o no. Cuarto, retomando la idea que contiene la exposición de motivos del estudio, en relación a la cidadura, prevención y orientación, trinomio, que debe ser el eje vector y fino originario de la formación que se desee implementar, se debe ver que esta comisión coincide en el sentido de un factor fundamental para el desarrollo de la actividad turística es inagredablemente que los destinos turísticos estén inmediatamente resguardados y que se pueda garantizar a las y a los visitantes una estancia libre de cualquier incidente directivo. Si bien es cierto, la función antes de esquilta actualmente la desempeño de los diversos cuerpos policíacos que existen en el Estado, es verdad también que al establecerse la llamada policía turística, se encontraría con un grupo especializado no solo en cuestiones de seguridad, sino también capacitado para compreer información y asesoramiento de los distintos atractivos que cuenta cada municipio. En virtud de los argumentos y ideas antecedenados y por tratarse de un asunto que incluye el lugar benéfico a un sector que se declara para la economía del Estado, como lo es el jurídico, esta comisión considera oportuna la iniciativa de estudio y estima necesario enviar el esfuerzo propuesto por el iniciador a fin de que pueda ser analizado y ponderado por los argumentos que integran en tirada. Quinto, por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 y 58, así como el inicio 20, paración novena del artículo 64 de la Constitución Política del Estado, artículo 42, 43, 52, 59, 98 y 99, primer párrafo en la ley homénica de la Comisión de Formilla de Turismo y Servicios somete la consideración del pleno y el presente encamio con carácter de acuerdo, única. La 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado exorba respetuosamente a los 67 municipios de la unidad para que aquellos que cuenten con zonas turísticas en su territorio analicen la posibilidad de crear mecanismos que brinden un servicio de seguridad y orientación a los solicitantes, así como la especialización de sus cuerpos de seguridad a través de la policía turística, la cual habrá que caracterizarse por su índole preventivo y vocación de servicio económico. Aprobado que sea, túrgues a la Secretaría para que labore la minuta de acuerdo en los términos correspondientes, dado en el salón de sesiones del Palacio de Mujer Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 23 días del mes de junio del año 2015, por la Comisión de Formilla y Turismo y Servicios, diputado Lino Villarreal, presidente, diputado Antonio Andrés Rodríguez, secretario, diputada Ana Lidia Gómez y con Bocal, diputado Técia Rodríguez Castillo Bocal, diputado Pedro Alberto y a Rodríguez La Voz Bocal. Es cuarto, señor presidente. Gracias, diputado Moría. Procederemos a la votación del dictamen antes de ir, para lo cual solicito al primer secretario, Enrique Rigón Chávez, a favor de tomar la votación. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados, los que estén por la afirmativa, tanto en lo general como en lo particular, respecto del contenido del dictamen antes de ir, favor de expresar su voto levantando la mano y el señal de aprobación, así como presionando el botón correspondiente a la pantalla. Los que estén por la negativa, los que se abstengan, informo a la presidencia que se han manifestado de forma de una línea a favor. Gracias, diputados secretarios, aprueba tanto en lo general como en lo particular. Seguida se concedió su la palabra a la diputada Claudia Lucía Cardillo, permiso para que la representación de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente presente en la Asamblea de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, con fundamento y modificado por el artículo 43 de la Ley Orgánica del Plan Legislativo, somete a la consideración del pleno de la el presente dictamen, elaborado con base en los siguientes antecedentes. Presidente, con base del artículo 30, fracción 20 de la Ley Orgánica del Plan Legislativo, solicito la dispensa de la totalidad de los antecedentes y las consideraciones de la Comisión para hacer una síntesis de los mismos y de igual manera que el documento se anexe íntegramente al diario de los debates. Desde principios de los 70, los temas medioambientales tomaron una mayor importancia a nivel mundial. Las conferencias y reuniones en Londres, Nueva York, Praga, Ginebra y Estocolmo, por mencionar algunas, supusieron la base de los instrumentos internacionales que nos rigen actualmente. A partir de entonces, el derecho ambiental fue adquiriendo relevancia, principalmente en los países desarrollados. En México llegamos tarde a ese proceso y la administración pública se reservó respecto del plano internacional. No obstante, durante la última década se dio un proceso acelerado de creación de leyes en materia ecológica. Es así que hoy contamos con licitación específica en materia de cambio climático, vida silvestre, forestal, energías renovables, gestión de residuos y de responsabilidad ambiental, entre otras. Ahora bien, es necesario destacar que una característica de este proceso legislativo es la tendencia a la descentralización de facultades. Es decir, cada vez más los estados y municipios deben cumplir y en algunos casos concubrir con atribuciones que anteriormente eran exclusivas del gobierno federal. La principal problemática al respecto es que el incremento de facultades de los municipios y del propio estado no ha ido a la par del desarrollo de las dependencias públicas encargadas. Es así que aún la mayoría de los municipios no cuenta con una dirección de medio ambiente y deben reducir su capacidad de actuación a una oficina o departamento de ecología. Al no contar los municipios con una estructura orgánica especializada en los temas medioambientales, se ve afectada la capacidad de coordinación con otros municipios, con el estado y con la federación para ejercer a cabalidad las protestades y obligaciones que se le otorgan por ley a la administración municipal. Finalmente, tenemos la convicción de que una administración pública moderna precisa de instituciones sólidas y profesionales que permitan hacer frente de manera eficaz a las serias problemáticas medioambientales y que a la vez aprovechen el beneficio de la ciudadanía las oportunidades que ofrece en la actualidad nuestro marco jurídico. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado y 43, 52 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Comisión de Ecología y Medio Ambiente somete a la consideración del Pleno el presente dictamen con el carácter de acuerdo. Único, se exhorta atentamente y cumpliendo respeto a la autonomía municipal a los 67 ayuntamientos del estado de Chihuahua para que en ejercicio de sus facultades y de acuerdo a las posibilidades presupuestales tengan a bien analizar y en su caso llevar a cabo la creación de una dirección encargada de los temas medioambientales y de contar en la actualidad con este organismo de su estructura se lleven a cabo las disposiciones presupuestales, orgánicas operativas para fortalecer sus funciones. Económico, aprobado que sea, túrmese a la Secretaría para que la abuela minuta de acuerdo en los términos en que debe enviarse. Dado en el Salón de Sesiones del Palacio del Poder Legislativo de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 23 días del mes de junio del año 2015. Por la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, diputada Ángela Torres Varela, secretaria, diputada Mayra Díaz Guerra, vocal, diputada Mariana Pérez Enríquez, vocal, diputada Ana Lidia Gómez-Licón, vocal, y la de la voz, diputada Claudia Lucía Carrillo Previso, presidenta. Es todo, diputado presidente. Gracias, diputada. Nos agradecemos a la votación del dictamen antes de ido, para lo cual solicito al segundo secretario diputado, doctor Hugo Vítia Corral, tome la votación y informe a esta presidencia. Gracias, diputado presidente. Los que estén por la negativa, los que sostengan, informo al presidente que en su totalidad, mis compañeros con presidencia se han manifestado a favor del dictamen antes de ido. Gracias, diputado secretario. Se aprueba tanto en lo general como en lo particular. A continuación, se concede el uso de la palabra a la diputada María Pina González-Achondo, para que en representación de la Comisión de Fiscalización, presente a los anteriores dictámenes que ha preparado y de los cuales se ha dado cuenta a esta presidencia. Con su permiso, presidente. Honorable Congreso del Estado, presente. A la Comisión de Fiscalización, le fueron turnados informes de acciones de fiscalización, derivadas de diversas revisiones practicadas a personas morales de derecho privado, que recibieron recursos públicos durante el ejercicio fiscal del año 2013. Señor presidente, conformidad con el artículo 30, facción vigésima de la ley orgánica del prolegio legislativo, solicito a la presidencia, autorice la dispensa de la lectura de los antecedentes y las consideraciones de los dictámenes correspondientes y leer únicamente un resumen en el entendido que el contenido del cargo de los dictámenes que de la continuación quedarán insacurados sin teclos en el diario de los debates de la decisión. Manifiesta la auditoría superior del Estado, que de la revisión afectada a los entes fiscalizados en cuanto a la gestión de los recursos públicos, es favorable. Por lo tanto, como fundamento, los artículos 77, 58 y 64, facción séptima de la Constitución Política del Estado, 7, facciones 3, 19, 20, facciones 1 y 19 de la ley de la Auditoría Superior del Estado, así como 43 y 64, facciones 1 y 9 de la ley orgánica del prolegio legislativo, la comisión de fiscalización somete a la consideración de este alto cuerpo colegiado, el presidente de la ley orgánica. Primero, por las consideraciones vendidas en el presente dictamen, archívense los informes de acciones de fiscalización relativos a las revisiones realizadas a los entes fiscalizables, denominados, cumplir bien, edereces, asociación civil, voluntarias, vicentinas, de nuevo, casadrales, asociación civil, correspondientes al ejercicio fiscal del 2013. Segundo, remita a ser copia del reciente acuerdo a la Auditoría Superior del Estado para su conocimiento y los efectos conducientes. Económico, aprobado que sea, turnese a la Secretaría para que labore la tributa de acuerdo en los términos en que debe enviarse. Dado en las algunas decisiones del Poder Legislativo del Estado en la Ciudad de Chihuahua, a los 23 días del mes de junio de Constitución. Por la Comisión de Fiscalización, diputada María Luvina Castro, Fiscalización, diputada María Luvina Castro, presidenta. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, diputada. Por saliones a la votación del dictamen antes de ello, para el cuarto visito del primer secretario, diputado que licuó el Chávez, por ordenar la votación y por nuestra presidencia. ¿A quién le sacan? Por la instrucción de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados, los que estén por la afirmativa, tanto en lo general como en lo particular, respecto al contenido del dictamen, antes de ello, por favor, expresar su voto levantando la mano y el señal de aprobación, así como presionar el voto correspondiente en la pantalla. Los que estén por la afirmativa, los que se abstengan, informe al presidencia que se han manifestado de forma unánime a favor. Gracias, diputado. Haciendo así, se acuerda tanto en lo general como en lo particular. Adelante, diputado. Honorable Congresión de Estado de la Comisión. A la Comisión de Fiscalización no fueron turnados informes de acciones de fiscalización derivadas de diversas revisiones a personas morales de derecho privado que recibieron recursos públicos en el ejercicio fiscal de 2013. En ese sentido, y toda vez que el informe de acciones de fiscalización señala que los entes fiscalizados fueron unidos en proporcionar la información requerida por la autoridad superior del Estado, con fundamento, los artículos segundo, fracciones 19 y 26 de la Ley de la Autoridad Superior del Estado, en la sesenta y cuatro fracción tercera y sesenta y cuatro de la ley jurídica y legislativa, la Comisión de Fiscalización somete a la consideración de este acto puerto colegiado el presente acuerdo. Único por las consideraciones de 10 en el dictamen que lo diga en el presente acuerdo, solicítese a la Auditoría Superior del Estado lleve a cabo una revisión específica de los entes fiscalizados denominados misión en acción, misión rescate, asociación civil, vivir para mal y servir, asociación civil, y elabore el informe especial correspondiente que contenga los resultados de dicha revisión económica aprobado que sea con presión a la Secretaría para que labore la minuta de acuerdo en los términos en que debe rearse. Dada las anunciaciones del Poder Legislativo del Estado de la Ciudad de Chihuahua, a los 23 días del mes de junio de la Comisión de Fiscalización, diputada María Opeña Campo Germán, diputada Antonio Andrés Rodríguez, focal, y diputada María Ipira Cruz al centro del presidente. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada. Siendo así, procederemos a la votación para lo cual solicito al diputado del Perú, Vítica Corrán, por favor de tomar la votación y por nuestra presidencia. Con gusto, presidente. Pregunto a mis compañeros y compañeras diputados los que estén con la afirmativa tanto en lo general como en lo particular respecto del contenido del discrame antes de ir, favor de expresar su voto levantando la mano al señal de aprobación así como presionando el voto correspondiente en la pantalla. Los que estén por la negativa los que se obtengan le informo, presidente que se han manifestado volumánimente la totalidad de los compañeros legisladores a favor del dictamen antes de ir. Gracias, diputado secretario. Siendo así, se aprueba tanto en general como en lo particular. Adelante, diputado. A la Comisión de Fiscalización fueron tomados informes de acciones de fiscalización derivados de diversas revisiones practicadas a personas morales de derechos privados que recibieron recursos públicos durante el ejercicio fiscal de 2013. En ese sentido, no obstante, el ente fiscalizar le obsequió la información que se le requirió por la Auditoría Superior del Estado no fue posible determinar si se causó daño patrimonial al Estado. Por lo que, en fundamento, en los artículos segundo, facción 19, 26 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado, 64, facción 3, y 64 mil de la Ley Orgánica de Colegio Legislativo, la Comisión de Fiscalización somete a la consideración de este alto cuerpo colegiado de presidencia de acuerdo. Único, por las consideraciones vertidas en el dictamen que da origen al paciente acuerdo, solicítese a la Auditoría Superior del Estado llega a cabo una revisión específica de los centros fiscalizables voluntarias de Centinas de Chihuahua Asociación Civil, voluntarias de Centinas de Ciudad Juárez Asociación Civil, voluntarias de Centinas de Jiménez Asociación Civil, XIOMARA Asociación de Niños con Problemas Ocópicos Asociación Civil y el abor en informe especial correspondiente que contenga los resultados de dicha revisión. Económico, probado que sea, turnese a la Secretaría para que elabore la audiencia de acuerdo en los términos en que debe enviarse. Dado en el Salón de Sesiones del Poder Regional del Estado en la Ciudad de Chihuahua, a los días 23 de mes de junio del 2015. Por la Comisión de Fiscalización, diputada María Eugenia Campuz, la gran secretaria, diputado Antonio Pedro Línez Bocán y diputado Mariciliano Sancho, el presidente. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada. Procederemos a la votación del dictamen entre ellos para el cuarto distinto al diputado Enérico Chávez proceda a tomar la votación en plena de salida. Con gusto, presidente. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras señores diputados los que estén por la afirmativa tanto en lo general como en lo particular respecto al contenido del dictamen antes de ir favor de expresar su voto levantando la mano en señales de aprobación. Los que estén por la negativa los que se abstengan forman la presidencia que se han manifestado de forma unánime a favor. Gracias, diputado secretario. Le solicito a la secretaría que prepare las minutos correspondientes y las distintas en línea a las instancias competentes. Continuando con el desahogo del siguiente punto del orden del día les informo que comunicaron a esta presidencia con la debida oportunidad su interés en presentar una iniciativa la diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández integrante del Partido Acción Nacional así como la diputada Laura Domínguez Esquivel integrante del Partido Revolucionario Institucional. Siendo así se concede el uso de la palabra a la diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández. Gracias. Gracias. Adelante. Honorable Congreso del Estado presente quien se inscribe diputada de la 64ta legislatura del Estado e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64 fracción segunda y 68 fracción primera de la Constitución Política del Estado de 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo acudo ante esta honorable asamblea a presentar iniciativa de ley de estacionamientos públicos del Estado al denor de la siguiente exposición de motivos. Presidente solicito que de conformidad como dispuesto por la fracción 20 del artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se me autorice la dispensa de la totalidad de la lectura de la presente iniciativa para hacer un resumen sobre la sustancia de la misma asimismo le pido que se inserte el texto íntegro en el diario de los debates. Adelante. El aumento de la atropellación en el Estado de Chihuahua no va acompañado con la calidad de los servicios públicos que se requieren para un mejor desarrollo de las actividades en la entidad. De hecho, bastantes de los problemas públicos que se encuentran sin atender y sin resolver por nuestras autoridades generan a su vez otros problemas en tanto que la autoridad solo reacciona en el tiempo buscando dar solución a lo urgente por encima de lo importante. Tal es el caso de Vialidad y Transporte que es una de las grandes quejas de las y los chihuahuentes. Acceder a la vía pública destinada para estacionar automóviles resulta todo un calvario en la vida rutinaria. Pierdes tiempo gastas gasolina al dar vueltas y vueltas para encontrar estacionamiento ello con la intención de acudir a realizar diversas actividades tales como disfrutar de plazas comerciales centros culturales oficinas que albergan los poderes constituidos y presidencias municipales a realizar diversos trámites que regularmente se sitúan en el centro de la ciudad. Inclusive aquellos espacios que cuentan con parquímetros se hallan en la misma situación. Las razones son diversas. Incremento del aforo vehicular en nuestra entidad federativa y no así los espacios reales. La operación de transporte denominado Vivebus y ampliación de banquetas eliminaron carriles que tradicionalmente eran utilizados como estacionamientos. eso ha traído consigo el uso irremediable de estacionamientos públicos aun cuando no reúnan las condiciones y características básicas de higiene y seguridad. Por otro lado algunas personas a pesar de tener la suerte de hallar un lugar para estacionarse en un sitio de forma gratuita que al paso que vamos va a ser un privilegio en la extinción optan muchas veces por ingresar a un establecimiento de esta clase asumiendo el costo dado el clima de inseguridad que impera en nuestra entidad federativa sin percatarse que puede ser víctima de robo y de su integridad física en ese mismo lugar. Actualmente los estacionamientos públicos no cuentan con una regulación suficiente y específica que dé seguridad jurídica a los prestadores de servicios como a los usuarios que permita tener un control sobre los aspectos esenciales de los estacionamientos como lo son las características mínimas necesarias del lugar destinado para el estacionamiento de los automóviles los horarios de prestación de servicio la tarifa aplicable o la manera en que se responderá de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse durante el tiempo de resguardo de este cabe destacar que el municipio de Chihuahua dentro de su catálogo reglamentario cuenta con un ordenamiento intitulado reglamento de actividades comerciales industriales y de servicio para el municipio que contiene las normas relativas a los procedimientos que deberán observarse para la apertura nivel de servicio y fomento al estacionamiento o construcción de estacionamientos públicos así como Ciudad Juárez cuenta con algunas disposiciones reglamentarias pero nos preguntamos ¿es suficiente el cuerpo normativo municipal para enfrentar y resolver esta problemática? ¿qué pasa con aquellos municipios que carecen de un instrumento normativo en este sentido? al respecto es oportuno citar que al 18 de febrero del presente año el número de contribuyentes que prestan el servicio de establecimiento público son el municipio de Camargo uno Cuauhtémoc tres Chihuahua sesenta Hidalgo del Parral nueve Ciudad Juárez veinticuatro Santa Bárbara uno dando un total de noventa y ocho contribuyentes que prestan el servicio de establecimiento público en el Estado hoy por hoy los vacíos legales que existen no permiten afrontar los grandes retos que se presentan para resolver esta problemática porque es palpable que la mayoría de locales o lotes que prestan este servicio plagado de irregularidades son evidentes como la existencia de rótulos con la leyenda no nos hacemos responsables por daño robo pérdida en su vehículo que es totalmente falsa y genera confusión en los usuarios porque si lo son desde el momento en que se está pagando para que resguardan su vehículo se permite la entrada desmesurada de carros superando la capacidad instalada para obtener más dinero ni siquiera existen líneas que delimiten los cajones no se otorgan los quites respectivos que amparan la entrada de los vehículos al estacionarse cobran tarifas diversas adolecen de reloj checador o cobran los minutos como si fueran horas el personal que labora no corta identificación o no se encuentran capacitados para prestar el servicio se podría citar innumerables ejemplos que ponen al usuario del servicio en riesgo no solo de su peculio sino también de su integridad física otra problemática social no menos importante es lo tocante a los granileros que se adueñan de la vía pública como si fuera propia que es un tema que no debemos dejar pasar del mismo modo otro percance que permanece en el olvido en la inclusión de estos espacios para los sectores más vulnerables como son las personas con discapacidad adultos mayores y mujeres embarazadas que de forma regular son marginados en los servicios públicos como el caso que hoy nos ocupa no pasa desapercibido que el artículo 29 del código municipal del estado menciona que dentro de las facultades y obligaciones del presidente es llevar a cabo por conducto de la dependencia correspondiente la construcción mantenimiento control y vigilancia de locales destinados a prestar al público el servicio de estacionamiento de vehículos pero reitero las irregularidades de este servicio están a la luz del día cada quien cobra lo que le da su gana inclusive los usuarios tienen que cuidar de no extraviar su boleto si no quieren pagar 100 pesos que por lo general es lo que osila el costo del boleto extraviado por otro lado los estacionamientos comerciales como lo son la central camionera plaza del sol el aeropuerto clínicas y hospitales y la reciente novedad del gobierno municipal de Ciudad Juárez que se dio el lujo de cobrar 10 pesos para acceder a las oficinas administrativas del gobierno municipal así pues dadas las circunstancias antes descritas ya sabiendas de que el tema de seguridad pública es primordial considero loable legislar bases generales al respecto por ello compañeras y compañeros legisladores los conmino a que conjuntamente aprobemos la presente pretensión legislativa que viene a colmar insuficiencias normativas que hemos observado en lo concerniente a la regulación de los estacionamientos de vehículos no sin antes contar con la participación de representantes de la Cámara Nacional de Comercio Confederación Patronal de la República Mexicana y demás personas entendidas en esta materia para crear un ordenamiento legal con consensos acorde a nuestros tiempos y dentro de un marco de una política integrada de movilidad que venga a paliar esta problemática que se nos está yendo de las manos todo ello para brindar certeza confianza seguridad y proteger el patrimonio de los usuarios así como para quienes prestan el servicio de estacionamientos por otro lado esta iniciativa conlleva en una de sus partes desincentivar el uso del automóvil como alternativa viable como la construcción de estacionamientos discusorios que son aquellos de carácter público de tarifa reducida o gratuita ubicados cerca de paraderos de transporte público o estaciones del sistema de transporte colectivo que tienen por objeto fomentar la intermodalidad entre el transporte privado y el transporte colectivo en otras palabras en este caso se propone romper el paradigma de que es mejor el uso del transporte particular y no del transporte público así pues la ley que se propone se integra con seis capítulos que son los siguientes capítulo primero disposiciones generales capítulo segundo derechos y obligaciones de prestadores de servicios de usuarios capítulo tercero de las autoridades competentes capítulo cuarto de los estacionamientos y su apertura capítulo quinto de la verificación capítulo sexto de las sanciones y recursos constituido de este por treinta y siete artículos legislar con responsabilidad social es y será nuestra misiva por tal razón y ante los argumentos vertidos y con fundamento en los artículos invocados en este proemio del presente someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto artículo único se expile ley de estacionamientos públicos del estado de Chihuahua para quedar en los siguientes términos transitorios artículo primero la presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del gobierno del estado artículo segundo se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto artículo tercero los ayuntamientos dispondrán de ciento veinte días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente ordenamiento a fin de que expida el reglamento de esta ley daron el salón de sesiones del honorable congreso del estado a los veintitrés días del mes de junio del año dos mil 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 diputado césar gustavo javier moreno diputada anna liria gómez diputada maría eugenia campos galván diputado rogerio loyaruna diputado eliceo con fean fernández diputado elías humberto perez mendoza y la de la voz diputada daniela soraya álvarez guernández es cuándo el presidente gracias diputado claro continuación se concede uso de la palabra la diputada Laura Domínguez Esquivel integrante del grupo parlamentario de los partidos de la institución con su permiso señor presidente honorable congreso del estado la de la voz integrante del partido revolucionario institucional acudo ante esta soberanía a presentar iniciativa de acuerdo mediante el cual pretendo que este cuerpo colegiado exhorte de manera convenida y respetuosa a los tres poderes del estado a formar una comisión que tenga como propósito organizar los festejos del centenario de la comunicación de la constitución general de los Estados Unidos mexicanos la iniciativa de méritos se sustenta en la siguiente exposición de motivos de nuestra carta magna se han escrito y expresado innumerables comentarios y reflexiones pues ha sido el fundamento político y jurídico que ha permitido que nuestro país y sus habitantes hayan caminado por el rumbo que nos ha marcado en efecto es la guía que afianza la justicia consolida la paz favorece la libertad procura el bienestar general y regula las relaciones de las instituciones para ofrecer a la sociedad la atención puntual de sus demandas de seguridad la libertad la paz la seguridad y la democracia son el pilar sobre los que se ha construido la nación soberana e implicante que hoy somos y es la constitución política de los Estados Unidos mexicanos el documento en que se contienen las bases y principios de esos cuatro ejes rectores en cuyos primeros artículos la población mexicana encuentra el sustento para el respeto y garantía a sus derechos fundamentales nadie puede estar por encima de la constitución en ella se establecen los principios de la soberanía y en los valores que en ella se contienen se concretan las libertades fundamentales y los mecanismos para la exigencia de su cumplimiento los derechos políticos sociales y económicos que en la revolución mexicana de 1910 se inauguraron como baldera de renovación y encontraron en este documento fundamental el espacio para su pronunciamiento y en sus páginas y artículos se acogieron los más caros anhelos de paz y justicia social no podemos pues siquiera imaginar que el México democrático que hoy somos pudiera ser posible sin los fundamentos principios y valores que los constituyentes de 1917 plasmaron en el más importante ordenamiento legal de todos los tiempos en nuestro país es por ello que se hace necesario e indispensable trazar una ruta que nos permita arribar al centenario de la promulgación de la constitución de 1917 con los festejos y reconocimientos que merecen tanto los acontecimientos como los personajes históricos que hicieron posible la redacción de la carta magna que aún hoy rige los destinos del país por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 98 de la ley orgánica del poder legislativo someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de acuerdo artículo primero la 64ta legislatura del honorable congreso del estado acuerda la creación del comité para la conmemoración del centenario de la constitución política de los estados unidos mexicanos conformada por los tres poderes del estado ejecutivo legislativo y judicial con el propósito de establecer de forma coordinada los eventos celebraciones homenajes conmemoraciones y demás acciones que habrán de llevarse a cabo a partir de esta fecha y hasta el 5 de febrero del 2017 para el cumplimiento de su objeto promoverá la activa participación de los sectores público social y privado económico aprobado que sea turnese a la secretaría para que elabore la minuta de acuerdo en los términos que deba permitirse presidente le solicito de manera respetuosa que usted tiene las facultades de enviar esta iniciativa este exhorto a la junta de coordinación parlamentaria dada en la sala de premios del poder legislativo en la ciudad de Chihuahua 23 días del 20 de junio del año 2015 la diputada de la voz Laura Domínguez es cuanto señor presidente gracias diputado solicito al primer secretario diputado señor riquez chavés no se da a tomar la votación si es no no pues someta la votación si tienen ahí los compañeros legisladores de que este asunto se turne a la junta de coordinación parlamentaria sometemos la consideración de los diputados que están de acuerdo que se someta la iniciativa que presentó la diputada pues que estén a favor a la junta de coordinación parlamentaria que estén a favor pues que estén con la negativa le informo presidente que fue con una gracias diputado bien aprobado nada más para que luego no se vayan a sufrutar las facultades claro claro que sí lo que fue a solicitud de la diputada está más va firme va firme diputado las iniciativas antes leídas se remiten a la secretaría para su trámite habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día se levanta la sesión y se cita para la próxima que se celebrará el jueves 25 de junio del presente año a las 11 horas en el asiento del poder legislativo para tal efecto muchas gracias señoras y señores legisladores y buenas tardes las 15 años en el asiento la vida y la familia ¡Respeta la vida y la familia!